En este momento nos encontramos en Cancún, estamos en la playa Tortuga, creo que se llama así esta y como pueden apreciar pues tenemos todo el complejo hotelero para esta zona podemos apreciar una arena muy parecida a la isla San Andrés de un estado, color turquesa sin duda pues Aruba sigue siendo mejor y Cuba miren el mar, podemos apreciar un color medio celeste, celeste agua más o menos si, celeste agua, nada mal después de tanto viaje, correr ruinas, creo que uno se merece todo esto y luego y luego y luego y luego